Supuestamente hoy traían la mercadería de Nación para acá, el Conín, para ver si van a recibir los vecinos y toda la gente que está esperando acá para ver si le dan un módulo de esa leche que ya está a punto de vencer. Porque si viene de Buenos Aires para que la repartan, la tienen que repartir ya porque esa leche ya el mes que viene no van a dar cosas vencidas. ¿Cómo está el tema en el barrio? ¿Acá hay gente que viene de otros lados también a buscar algo? Sí, acá hay bastante gente de otros lugares que vienen a retirar un módulo que le dan acá en el Conín. Está muy complicado. Yo tengo un comedor que funciona, antes funcionaba dos veces por semana la comida, ahora una sola vez porque no tenemos nada. Desde diciembre que Nación no nos manda nada. Para el colmo ahora manda acá a Conín la mercadería, pero ellos le van a dar a sus comedores que tienen acá, no a los asignados, no a los comedores que supuestamente para el presidente son de organizaciones sociales, pero que tiene que ver si el hambre es para todos. Mencionaba esto, ¿no? Y se habló mucho del tema comedores, de algunos que decían funcionaban de manera trucha, que no... ¿Cómo lo ven ustedes en el día a día cuando se enteran de estas noticias? Mirá, eso de los comedores fantasmas, más allá de que sea cierto o sea mentira, acá hay que ver que venga realmente y que pase el hambre en el barrio, que sepa lo que es el hambre cuando vienen a pedirte que le deas un poco de leche, un plato de comida y tenés que decirle que no tenés para darle. ¿Se aumentó mucho el pedido de comida en este último tiempo? Sí, se aumentó un montón, pero le tenemos que... A veces te da pena decirle que no tenés para darle, porque no hay, no alcanza. Nosotros la verdura y la carne la sustentamos con los compañeros que traen un kilo de cebolla, que traen un poquito de alita de pollo, menudo, lo que se consiga para cocinar el día. Y está mal, está mal, no hay trabajo por ninguna. Antes por ahí una changa salvaba el día, hoy nada. Nada, nada, nada. En este contexto, ¿cómo sigue el día a día? Y todo mal, mal, cuchereando como se dice. ¿Cómo viniste? ¿Por qué viniste? Yo porque me enteré, una vecina me mandó y vinimos. ¿Y venís a buscar qué? Para los chicos, tengo chicos con discapacidad, yo también tengo problemas con discapacidad y bueno, quiero que me den algo por los chicos. ¿Estás haciendo un trabajo? ¿Cómo te enteraste que repartían alimentos? Por parte de mi cuñada. ¿Qué te dijo? Que hoy acá podían repartir leche y eso. Sí, sí, sí. ¿Sos de acá de la zona? No, soy de Sorrento y Travesía. No se ve movimiento, está todo cerrado, no apareció nadie, nadie dijo nada. No, todavía no. Así que nosotros recién llegamos. ¿Cómo está la cosa? Y dura, como siempre. Peor, complicado. Por allí se hablaba de hasta las changas, los trabajos pequeños, tampoco aparece. Nada, nada. Eso sí que todo se cortó. Todo, todo, todo. ¿Qué trabajo hacés? Todo lo que habla de añilería y después de mecánica de moto. Ah, claro. Todo lo que habla de añilería y después de mecánica de moto.